Con el experimento de Hamburg, Brown & Twist, vamos aquí, vamos aquí, entonces lo que quiero hacer hoy es hacer la descripción que somos capaces de hacer nosotros, el experimento de Hamburg, Brown & Twist, y en particular de un experimento que en los años 80 hizo Alan Aspet, usando la idea de Hamburg, Brown & Twist, y es un experimento en donde ya de manera contundente se evidencia las fuentes de un solo fotón, como les comenté, actualmente es un campo de investigación bastante alto a las fuentes de un solo fotón, este es el artículo original de Alan Aspet, pero solo hasta los años 60, en el campo teórico, en los trabajos de Glauber, y en el campo experimental, a partir de los años 60, empieza la búsqueda por fuentes de luz diferentes a esta clase de fuentes de luz y a la fuente de luz clasica, se supone que el rector ya ha visto nuestros videos de que es imposible hacer clase en esta universidad, la mejor universidad de investigación del país, pero bueno, en fin, nos van a mandar por allá al lado de ustedes, al bloque, al bloque, en el campo, 20 mil, 20 mil, el, entonces en el aspecto teórico, digamos, es muy importante en la teoría, los trabajos de Glauber, y lo más importante es la clarificación del estado cuántico del campo de radiación, del estado cuántico de la luz se conocen desde Dirac, pero habían quedado ahí, fueron un accesorio, es curioso porque la teoría que desarrolla Dirac sirve para desarrollar la teoría cuántica de campo después, es la primera, la teoría cuántica del fotón es el primer ejemplo de una teoría cuántica de campos, y ya para los años 40 los físicos están haciendo teoría cuántica de campos, porque hasta la mecánica cuántica se volvió insuficiente, porque mandan electrones a 99 a 0.99c, cuando usted manda electrones a 0.99c, ya no solo es un problema de mecánica cuántica, sino un problema también de relatividad, entonces la respuesta teórica fue la teoría cuántica del campo, o sea, la mejor respuesta que se ha encontrado, pero la noción de estado cuántico de la luz queda ahí, y Glauber clarifica el asunto muy bien, dice no, tenemos que pensar en términos de los estados cuánticos de la luz, y por ejemplo, desde el lado experimental quedó claro que la mayoría de fuentes de luz que usan los físicos hasta prácticamente los años 60 son fuentes térmicas, todas estas clases de lámparas que tenemos, así la luz la emitan en procesos atómicos, miren que Hamburg y Brown and Twist pensaban, no, pero es que estos son átomos emitiendo, esto tiene que emitir los paquetes de luz, pero no, así sean fuentes de luz, que no sean como bombillos incandescentes, que es una corriente macroscópica que produce la iridescencia de un filamento metálico, sino fuentes como estas de gases atómicos en donde la luz se produce por impacto sobre átomos individuales, pero el problema es que son tantos y hay otras condiciones como temperatura, estadística, etcétera, que cuando la gente fue a mirar cuál es el estado cuántico de esas fuentes de luz se dio cuenta que es un estado que se llama el estado térmico de luz, entonces las fuentes de luz usuales, usuales, el sol, bombillas, lámparas de gases atómicos, como las de mercurio, hidrógeno, aquí tenemos, usamos esas lámparas por ejemplo para nuestros experimentos, están caracterizadas en un estado cuántico muy especial que está en un estado cuántico muy especial, el rollo, ¿quién es? le vamos a ir a reclamar el estado entonces esas fuentes de luz están caracterizadas por un estado especial que es el estado de luz es tan especial que pertenece a esa clase de estados diferentes que no puedo escribir como un vector en el espacio estable se me sale ok por eso no le pongo un ket no le puedo poner un ket pertenece a lo que se llama un estado cuántico mezclado y son los estados cuánticos que aparecen cuando las condiciones son no ideales los estados cuánticos puros los de los ket son los de las condiciones ideales entonces como estos son las fuentes de luz que aparecen naturalmente en la naturaleza como el sol el estado cuántico que hay es el estado de luz ok muy bien entonces las fuentes de luz disponibles hasta los años 50 son esas y entonces en esos estados no es posible evidenciar el fotón en esos estados el experimento en esos estados el experimento de Hamburg y Ronquist ¿cierto? para distinguir el fotón recuerden que la idea del experimento de Hamburg y Ronquist es si lo que viene es una partícula indivisible déjenme usar partícula aquí ¿cierto? porque es la manera como ellos hablan si lo que viene es una partícula indivisible cuando pasa por el divisor de haz tiene que tomar uno de los dos caminos o sigue derecho o es reflejado por este camino de tal manera que si lo que hay aquí es un fotón los dos detectores no pueden hacer clips de coincidencias simultáneamente o detecta este o detecta este en cambio si lo que viene es una onda como la onda si se puede partir ¿cierto? entonces hace clic acá y clic acá los clics de coincidencia son uno o sea existen esos clics de coincidencia recuerden que el resultado es dos el número de clics de coincidencia es dos y hoy en día usando este estado entendemos porque hay dos ¿ok? que puede ser mayor que uno esos clics de coincidencia hoy en día usando este estado y haciendo el cálculo dentro de como lo podemos hacer en la teoría cuántica vemos que es dos nosotros no lo podemos hacer porque no conocemos el estado térmico pero vamos a hacer el cálculo para los otros estados esos estados están prácticamente hasta los años 60 en los años 60 aparece una fuente de luz novedosa el láser en español el láser tiene el láser que es palabra grave que es grave eso no es por la culpa de la real acá es porque es grave que es un láser no un láser el láser es una fuente también es arbitraria ¿qué me dices? el asunto arbitrario no es grave no, no pero nadie te entiende ni los cubanos ni los mexicanos es universal estoy de acuerdo es arbitrario pero es universal es la fuente de luz que aparece en los años 60 el trabajo de Glauber es una respuesta teórica a esas fuentes de luz al láser y al láser ¿máser? ¿máser? con microondas no con luz sino con microondas y al láser pues soy un día un láser también es un láser porque las microondas son igualmente radiación electromagnética y podemos entonces caracterizar el láser por su estado humano el láser se caracteriza por un estado cuántico que así no puedo dibujar como un que y se llama un estado poder o sea el estado cuántico del láser es un estado poder así se llama en general en general se escribe así la forma la forma donde pues esos eso tienen unas formas específicas por ser un estado coherente si no sería cualquier estado así se escribe cualquier estado práctico de la luz aunque sea un estado coherente esos entonces cuando toman unos valores específicos que en este momento no me interesa mencionarlos hoy en día hay una discusión teórica de si en realidad el estado poder es el estado que no se hace es una discusión teórica muy buena porque cada vez tenemos mayores capacidades de detección entonces encontrar esos números c esos números c son números complejos y usualmente la palabra c son los módulos cuadrados las probabilidades entonces pierde fases las fases de los números complejos entonces a medida que mejoran nuestras capacidades de detección cuántica por ejemplo la tomografía cuántica hoy en día hay un debate si en verdad el estado debería ser es eso o no pero es un debate actual ¿cierto? y que importancia tiene porque necesitamos saber si en verdad es este estado cuántico o este estado cuántico necesitamos diferenciar dos estados cuánticos diferentes ¿ok? muy bien y aparecen estos estados los estados de la base los estados en los cuales escribimos las superposiciones estos estados son los estados de fob pero esos nos tienen contraparte experimental ¿si? obvio porque hasta el año 60 aparece el año 60 en los 60 tenemos estas dos fuentes de luz entonces los estados que usamos para describir la teoría no son fáciles de producir experimental es la base del espacio de estado y está asociada a un conjunto de observables del campo de radiación energía o momento o momento en angular y el más importante es el número de marcha energía momento o momento en angular pero el más importante es el número de marcha entonces en esos estados de fob tenemos el estado de un botón dentro del conjunto de estados de fob tenemos el estado de un botón que estamos buscando este de todo el infinito conjunto de estados cuánticos que usted se puede armar como estos como estos como todos los de fob solo hay un estado que yo pueda decir sin ambigüedad que es el estado de un fotón y así logro preparar una fuente de luz en este estado entonces esas fuentes de luz se llaman las single photon soft son las fuentes de luz de botones individuales también las llaman pistolas porque esas fuentes de luz me deben preparar el estado cuántico de la luz en ese estado cuántico en donde yo puedo asegurar que estoy enviando un fotón individual al tiempo cada vez que los físicos experimentales imaginan que la single photon source les funciona así que usted tiene un interruptor y cada vez que lo oprime sale un botón ¿en qué estado cuántico? en este estado es una fuente de luz no se dibuja aquí tiene un botón y cada vez que acciona el botón sale o sale radiación electromagnética pero radiación electromagnética preparada en ese estado cuántico en el estado cuántico de un botón no en este ni en este ni en dos ni en cero sale preparado en el estado de un botón estos estados de fog que todos son muy interesantes hoy también nos vamos a referir a este estado al estado de unos fotones que se llama el estado de vacío entonces tengo el estado de un fotón y tengo el estado de vacío vacío porque no hay fotones pero es un estado cuántico del sistema muy bien entonces yo quiero hacer experimentos en donde primero tengo que modelar cuánticamente los estados de la luz y después tengo que modelar cuánticamente el divisor de haz para poder en mi teoría producir las predicciones o ser capaz de dar las predicciones y poderlas comparar con el experimento o sea yo necesito saber cómo describir este experimento en un lenguaje completamente cuántico tengo que ser capaz de hacer eso para poder hablar sin ambigüedades en el lenguaje para no tener que usar partícula la onda la onda dualidad etcétera para saber exactamente cuáles son los estados cuánticos con los cuales los estados cuánticos no producen dualidad no pues los estados cuánticos producen resultados diferentes dependiendo del contexto experimental pero ya dependiendo del contexto experimental los mismos estados cuánticos producen diferentes resultados pero ya es natural porque son diferentes contextos experimentales pero hay que enredarse la cabeza a veces se comporta como una onda a veces se comporta como una partícula es el mismo estado cuántico en dos contextos experimentales diferentes ya en algún momento lo vamos a precisar muy bien entonces para poder describir la teoría cuántica lo más fácil es usar los estados de fog porque miren cualquier estado puro de la luz lo puedo describir en términos de los estados de fog es la base del espacio de la luz y matemáticamente nos ideamos un dispositivo para los estados de fog el dispositivo para describir los estados de fog se llama los operadores de creación y de mutilación es un dispositivo matemático que me permite construir los estados de fog a partir de un único estado que es el estado de la luz entonces aparece esto es un artefacto de onda es un artefacto útil son matemáticas que son los operadores de creación y de información estos operadores no son observables no son observables no tienen asociadas máquinas no son observables no son operadores hermíticos son artefactos no 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 son observables no son observables operables hermíticos no representan observables y por lo tanto no hay experimentos asociados a estos operadores no existen experimentos asociados a estos operadores simplemente nos sirven para escribir los estados de manera más fácil entonces el truco es el siguiente uno parte del estado vacío el estado de más baja energía del sistema físico que crea el estado de un fotón de la acción de un operador de creación sobre un estado vacío este es un operador vamos a ponerle gorrito porque en este punto le hemos puesto gorrito a los operadores esta es la regla el estado de un fotón lo creo como la acción de este operador sobre el estado de vacío y yo pudiera crear el estado con dos fotones el estado con dos fotones lo tengo como creando de nuevo haciendo actuar el operador de creación este más tiene el centro de creación sobre el estado de un fotón y aquí por unos asuntos matemáticos tengo que dividir por un raíz de dos pero eso es una cosa matemática pero pensar en la creación y destrucción no se puede asociar a la emisión y absorción de fotones a un átomo emite puede ser que pensar como un operador de creación actuar un santo para buscarle su parte su parte física si podríamos pensarlo más adelante los procesos de interacción radiación materia vemos que se pueden escribir naturalmente con estos operadores porque son operadores de proceso pero no son observables porque describen es un proceso o sea llevo el sistema cuántico de un estado a otro estado entonces están ejecutando un proceso ok entonces sirven para eso miren lo que dijo Johnny un átomo emite un fotón cuál era el estado inicial del sistema el átomo en un estado cuántico y no había fotones o había tres o había cuatro o había un estado poderé no importa había un estado cuántico de la luz pero el átomo emitió o sea que el estado final es que el sistema atómico está en otro estado cuántico y el campo de radiación en un nivel de un estado anterior tenía el estado anterior más un fotón o sea que el producto se creó un fotón entonces esos procesos los puedo describir con este tipo operadores pero no son observables ni hay máquinas asociadas a los operadores de creación y de inoculación ok tú tienes razón sirven para el proceso eso es por un truco matemático porque hay una regla general de la acción de este operador sobre el estado de botones y esa regla se puede deducir pero a nosotros no nos importa eso cómo se deduce eso eso se lo damos a los estudiantes de física ¿quién es manda estudiar física? esta regla se puede deducir formalmente eso no es tan matemático no lo sabes es matemático pero tiene ahí su parte física porque ese raíz de la emoción que sale de ahí es con el objetivo de que mis estados vayan a estar normalizados y la normalización de mis estados es muy importante las probabilidades claro si no están normalizados cuando no vayan a ver probabilidades se puede perder no hay probabilidades sí tú tienes razón pero hay una forma de razonar o sea esto no es arbitrarlo hay una forma de razonar que mezcla argumentos matemáticos con notadores o cosas y encontrar momentos físicos o que usted buscando estados normalizados tú tienes razón ok entonces esta es la regla general y por eso aquí ¿cierto? por ejemplo para que tenga el estado normalizado de los fotones debo dividir sobre un raíz de dos y usando este juego usted puede mostrar que el estado de m fotones se puede escribir así ah porque el estado de un fotón es la acción del operador de creación de fotones sobre el estado de vacío miren como el lenguaje empieza a ser curioso y de pronto lo engaña a uno el estado de los fotones es la acción de dos veces el operador de creación eso tiene alguna connotación física bueno hay que ver de pronto usted se consigue un proceso que esté escrito por ese operador y hay físico pero ahí se llama el efecto que hay en donde en vez de emitir un fotón emiten de una vez dos fotones o absorben dos fotones el efecto no lineal hace eso entonces si hay procesos físicos que se describan así hay una contraparte física de todas maneras en el video entonces haciendo este juego de operadores aquí voy a ponerle cortito a todos los operadores ustedes encuentran que esta es la regla general para escribir cualquier estado de fotón esa es la regla general y puede verse se puede simplemente escribir el estado de fotón pero esto matemáticamente es más cómodo ¿por qué? porque aquí tiene infinitos estados de fotón por si usted usa los operadores de creación solo necesita un estado el estado vacío y un operador si se dan cuenta aquí necesito el estado cero el estado uno el estado dos el estado tres el estado n el estado infinito tengo n cosas n estados pero para poder describir esos n estados necesito un solo estado y un solo operador es más fácil hacer la descripción entre un estado y un operador son dos cosas en vez de llevar infinitas cosas entonces por eso la utilidad matemática de introducir esos operadores como el operador de de creación y así como está el operador de creación entonces está el operador de destrucción o aniquilación que tuvo que haber un ánimo que debe haber que establece esa energía por eso es que no operadores de procesos si se dan cuenta si el sistema antes era el átomo en un estado en un estado en un estado y el vacío el átomo de cayó en un fotón el estado final es el átomo en un estado de menor energía y un fotón en el otro el fotón no se puede crear pero es un fotón en un fotón uno tiene por ejemplo en el discurso uno de los discurso anterior a la producción de procesos que son del tipo y el tipo y el tipo de la gente que está hablando de los procesos de que alguien pierde el bien gano ahí la clave es darse cuenta que de alguna manera hay conservación de la energía porque tienes que sumar sobre todos los procesos así como hay procesos de eso hay probabilidades de los otros procesos cuando sumas todas las probabilidades sobre todos los procesos esperan que la energía se consere por ahí en ese caso entonces la energía no sale de la nada porque podría porque no podría pensar también en la energía que realmente es más social de la vida si se lo quiero en el instar no llamemos la energía del estado del cielo no quiero darle ningún valor numérico a ese pero eso no responde eso no responde exactamente es una edición tengo una pregunta que es que no puede saberse de contexto que se habla de protocolos pero usted lo que tiene la misma matemática para tener millones y tiene es que en el nivel de matemática salvo las con notaciones de personas y con notaciones y todo eso un experimento de estos con evidencia que no tiene estado de musuleto ¿cuál sería el equivalente de la musuleta? es un divisor de alta y fermiones y a mí se me ocurrió hace como 5 años y le dije la idea a unos colegas y hace como dos años encontré un artículo en física que es divisor de alta de musuletas y fermiones en un se llama un home chip en un montaje pero que es ecuatómico a escala de la mente ya ven desde que se leí el juego me hackearon pero tengo la prueba que en mi cuaderno escribí siempre para fermiones y escribí parte y pasan cosas diferentes pero digamos nosotros estamos estamos usando luz y don Pablo introdujo una palabra clave la luz es un bosón hoy en día entonces lo que estamos haciendo sirve esencialmente es para bosones para partículas bosónicas porque esto que escribí aquí solo sirve para partículas ¿existe fuente de un solo poco para electrones por ejemplo? claro y son las más fáciles de obtener miren esto que buena pregunta el estado de un electrón es muy fácil de obtener lo difícil es conseguir una fe de electrones en el estado de un solo un estado puede de electrones un aset de electrones es muy difícil de conseguir un láser con una fuente térmica es muy fácil de conseguir el láser ¿el láser no implicaría un estadístico de compensación a alguna cosa de estas? no ¿el sitio de unir prohibido? no no un estado análogo al láser de un estado puntamente coherente se llaman así hay que extender la definición de estado coherente para su resistencia de un ok a los chicos de física son retos buenos porque son técnicas matemáticas y estadounidense estadounidense para decir que lo saben es producir una fuente una fuente de electrones del estado coherente de un computador de hecho no sé si hay uno porque lo más natural es que los electrones vengan de a un menos y usar una fuente de luz de un solo botón y eso me parece hasta los años ocho me toca me toca hacer mi energía de estados cuánticos como sea muy bien los estados cuánticos manipulados para perder luz para empezar a pensar que puedo tener fuentes de un solo natural lo más natural es que la luz venga como el estado y eso es muy bueno porque muestra la confusión de la famosa valor lo que pasa es que en la naturaleza es muy común que la luz venga en una clase de estados que se parecen mucho a las o que tienen las propiedades de las otras mientras que los electrones vienen en estados naturalmente que se parecen mucho a las partículas pero es un problema de mayoría pues de nuestro universo donde la luz viene así y los electrones vienen así pero puedo preparar electrones en otros estados y fotones en otros estados y eso es para los electrones y de los 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 que tienen estados la preparación de estados coherentes bosónicos es segmental y la preparación de estados de foco hormónicos es elemental un láser de átomos es tan pesante o un láser de átomos de biopuato también hoy en día sabemos que el problema es el estado cuántico del sistema ya no nos incomoda decir onda partícula es el estado cuántico y las propiedades que emergen en ese estado cuántico muy bien entonces así como está este muchacho están los operadores que no los quiero mostrar son los de destrucción y por qué introdujo estos operadores porque quiero hacer la descripción de este objeto que es un divisor de as que es un divisor de as y la pregunta es que le hace un divisor de as a los estados cuánticos de la luz porque la respuesta clásica es trivial que le hace un divisor de as preso de la luz que le hace un divisor de as a una frente luz coge la amplitud de la onda y la divide en dos al as que sigue derecho no le cambia la fase y al as que se refleja le cambia la fase por la reflexión hay un pi medio de cambio de fase por la reflexión en el as se refleja pero el as que se transmite el que sigue derecho tiene la misma fase ¿se puede determinar cuánto se va a poner y cuánto se va a poner 50, 60, 30, 60 40 90 90 90 90 10 usualmente los divisores de as del laboratorio absorben alguna energía entonces no toda la intensidad que entra la llevan si no la sacan sino que se quedan con un poco entonces en la vida real serán 60 30 no son 50 50 sino 45 45 pero ese es un problema no de principio es un problema de la estructura de la vida real siempre de que la Juana en la vida real no me quiere siempre a veces me quiere y a veces no es un problema en la vida real pero la Juana no me quiere ¿ves? la pregunta es ¿cómo se describe cuánticamente el divisor de as? la pregunta es ¿cómo opera el divisor de as en los estados cuánticos? porque la pregunta es muy clara en la óptica clásica en la óptica clásica no tiene duda alguna de cómo describe eso de manera muy curiosa la respuesta también es muy tardía la respuesta la encontró Zeninger en los años 70 este es un artículo de divulgación de la American Journal of Physics es del año 81 pero por ejemplo desde los años 70 se está haciendo interferometría de neutrones cada enfermedad y Zeninger hizo primero esa clase de experimentos antes de pasarse a neutrones interferometría de neutrones y se preguntaron esas cosas un momentito ¿y qué le hace el divisor de as a los estados cuánticos? entonces aquí hay unas relaciones unas matemáticas muy interesantes que ya la reconoce pero la pregunta es ¿cómo el divisor de as opera sobre los estados cuánticos? y si ustedes ven por aquí aparecen unas matrices que son operadores esas son las matrices del power o sea son las matrices de as y lo que está mostrando Zeninger en ese artículo es que puedo pensar ojo con eso puedo pensar el divisor de as como un operador que transforma estados cuánticos o sea una de las máquinas que nosotros genéricamente hemos diseñado pues pensado en el curso el divisor de as es una máquina que transforma los estados de acuerdo con una cierta regla de transformación lo importante es ver cómo se hace esa regla de transformación y esa regla de transformación se escribe muy transparentemente en términos de estos operadores por eso introdujo estos operadores lo puedo hacer para los estados pero es más útil si lo hago para los operadores si lo hago para los estados resulta que me quedo hablando de estados de un solo botón pero si lo hago para los operadores puedo hablar de estados de dos fotones de tres fotones de estados no me quedo pegado o sea puedo introducir la regla para estados de un fotón vamos a ver que el resultado es un resultado que escribió Johnny cuando habló de Max Sender o que yo escribí cuando hablamos de pero este formalismo nos va a permitir entender otros casos más interesantes más adelante entonces ¿cuál es el asunto? este es el divisor de AS siempre lo llamamos BS por el nombre en inglés el KineSplitter el divisor de AS y entonces usualmente uno en el divisor de AS tiene lo que se llama los puertos de entrada y los puertos de salida entonces los puertos de entrada debería pintar este al revés ok lo voy a pintar así para que me quede más fácil ok ese es el divisor de AS para que los puertos de entrada y salida sean bien bonitos entonces usted entra con un AS digamos en esta dirección al divisor de AS ese es un puerto de entrada pero también tiene este otro puerto de entrada pues mi puerto de entrada que forma un ángulo recto ok este es el puerto de entrada uno y este es el puerto de entrada dos y hay dos puertos de salida el puerto de salida tres y el puerto de salida cuatro pues miren que en el que es lo que está poniendo aquí semilla el divisor de AS pero que en el libro en el libro nuestro pues es así a ver el libro lo puso así para que el otro puerto sea este miren que en este experimento como tenemos una fuente y un solo fotón solo estamos usando un puerto este puerto solo tenemos una fuente y un solo fotón y estamos usando solamente este puerto para que no está en uso lo podría usar de hecho si uso dos fuentes de un solo fotón por ambos puertos es un experimento muy famoso que discutiremos en algunas cuentas clave que se llama el experimento de Hong Kong que pasa si meto por aquí una fuente de un solo fotón y por aquí una fuente de un solo fotón a ver que da miren que eso ya intuitivamente se nos empieza a escapar con este formalismo matemático vamos a ver que podemos encontrar la predicción y decir ah pues claro que tenía que dar eso ok pues necesito dos puertos los dos puertos de entrada y los dos puertos de salida y lo lo clave que encontró Zellinger es que necesito los dos puertos así no los use miren que en este experimento solo uso uno o necesito los dos puertos en la descripción matemática del divisor de A así no los use puede que este no lo use lo pongo así no lo voy a usar pero lo necesito en la descripción matemática porque Zellinger se dio cuenta que si no lo usa en la descripción matemática no puede modelar adecuadamente el divisor de A y por A1 no puede entender el efecto que hace el divisor de A sobre los resultados cuantos si usted no está usando el puerto de entrada número 2 quiere decir que ahí lo que está poniendo es el estado cuántico de vacío cuando usted no tiene fotones en el sistema físico cuando no hay ningún estado cuando no hay ninguna luz ese es el estado de vacío entonces usted lo que quiere hacer es entrar un estado por el puerto 1 voy a poner un número asustado al puerto número 1 tiene el estado de vacío en el puerto 2 o podría tener otro estado que eso no es ningún problema y a la salida tendrá otros estados y lo que quiere calcular es cómo son los estados a la salida o sea cómo es el estado a la salida del puerto 4 como es el estado a la salida del puerto entonces el divisor de as es una máquina que transforma los estados de la entrada a los estados de la salida estos son la entrada estos son la entrada el in y estos son el out entonces el divisor de as es esa máquina que transforma los estados de la entrada a los estados de la salida Y la manera de hacerlo es usando los operadores Porque ya sé que en los estados cuánticos de la luz me queda más fácil de escribir el término de bien operador Muy bien Y entonces ahí es donde en el trabajo de Selinger yo no escribo entonces esa transformación de la siguiente manera Déjenme cambiar aquí Este lo llame el 3, este el 4 Ok, dime Profe, no sé si me lo enseñaron en el curso de radiación Si yo tengo por ejemplo un estado coherente con un alfa igual a 1 Un alfa real, si lo digamos, ¿cierto? Eso le digo que tener un estado de luz con un solo botón No Claramente no Aquí los muchachos no vieron el curso de teoría práctica de la radiación Pero ya saben que no Son estados prácticos diferentes Ok, entonces un estado coherente con un número promedio de botones 1 No es lo mismo que un estado de botones Un estado térmico con un número promedio de botones igual a 1 No es igual al estado de botones El estado de un solo botón El único Estos Nosotros son otros estados cuánticos que en promedio tienen un botón Y es muy fácil demostrar que son otros estados cuánticos Sus propiedades son diferentes Ok Entonces Aquí la relación entre estos muchachos es la siguiente La voy a escribir así El otro Bueno Lo Esto Lo 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 Gracias. ¿Qué? Están cantando ahí, molotov. Este es el poder. ¿Con esto saben qué le hace el divisor gas a cualquier estampo? ¿Por qué? Porque esto que tengo escrito aquí son las reglas de cómo se relacionan los operadores de creación, de la salida. Miren que esta es la salida. Con los de la entrada. Este es el poder. Entonces, cualquier estado cuántico que yo me imagine, cuando lo pase por un divisor de gas, ¿cómo sale? Aquí lo tengo, esta regla ya condensa todo. Veamos que en efecto condensa todo. Hagamos un cálculo sencillo. Supónganse que ustedes tienen una fuente en un solo botón y están haciendo este experimento con un solo botón. Entonces, ¿cuál es el estado que queda después de que pase por el divisor de gas? O sea, está haciendo, está intentando hacer el experimento de Amber y Brandon Fiss. Tiene el divisor de gas y tiene una de estas fuentes de un solo botón y una botón normal. Por aquí no hay nada, miren. Entonces, la pregunta es que salga. Entonces, por lo que tengo aquí, yo puedo saber la respuesta. Bueno, esta relación está bien, pero debía haber escrito la relación inversa, ¿cierto? Ya les voy a explicar por qué. La voy a escribir aquí. Es más útil que nos caemos tener la relación inversa. Es la misma relación. Es la misma relación. Ambas expresan las mismas ecuaciones. Ok, pero es con la que escribí aquí es más útil. Porque yo estoy viendo la salida. Claro, yo estoy poniendo detectores aquí en el puerto 3 y en el puerto 4. O sea, ahora voy a poner aquí un detector. El detector, el detector 1 está en el puerto 3 y el detector 2 está en el puerto 4. Perfecto. Podrían llamarlo 1 de entrada, 2 de entrada, 2 de salida, 2 de salida. Eso, los nombres no importan para nosotros. Ya viene como yo escribo el estado de entrada. El estado cuántico de la luz, a la entrada, es que, en el puerto 1, dime. ¿Cómo sacaste esa relación inversa ahí del 1? ¿Eso es una rotación o qué? Sí. Sí, porque es la rotación inversa. A ver, así funciona. Ya me hiciste dudar, pero sí es la rotación inversa. O sea, si es coseno, seno, 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 coseno, pero el coseno no se cambia en algo. Ya que simplemente locies, ¿qué?, oraciones climáticas que, en cualquier lugar, ya seavier. No, no. No, 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 no. Paul Arnold. No, 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 no! ¿Qué es la matematica? No, no, no. Igual que simplemente nosằng un paul tu mero. Estoy escribiendo estas expresiones 3 a 3 Según esto es 1 sobre raíz de 2 Menos I a 1 Más 1 a 2 Y A 4 dada es 1 sobre raíz de 2 Sería 1 a 1 Más Perdón, menos Menos I a 2 Bueno, de hecho Noten de paso que aparece La I Ah, la I se puede entender Muy chéveremente En cambio en esta expresión Este es el modo 3 Miren que en este esquema Del divisor de A El modo 3 es el reflejado del 1 Y el transmitido del 2 Entonces este I es el cambio de fase En la reflexión En la transmisión no hay cambio de fase En la reflexión hay un cambio de fase Entonces este I Es el reconocente de la reflexión Bueno, y no he dicho que este es un divisor de A50-50 Cuando la presencia de uno sobre raíz de A50 en términos de artiga clásica es que la mitad de la intensidad se reparte para un lado y la mitad de la intensidad se reparte para un lado y la mitad de la intensidad se reparte para el otro Vamos a ver que significa eso en el caso cuento Muy bien Entonces por ejemplo Si yo multiplico esta por I y subo Aquí me queda A1 Más A1 Y como me queda aquí un raíz de 2 Me queda 2 sobre raíz de 2 O sea raíz de 2 en el numerador Y lo mando a dividir O sea que A1 es I A3 Más A4 Sobre raíz de 2 Entonces como voy a escribir el estado de la entrada Un fotón en el puerto 1 ¿Cierto? Puerto 1 Puedo decir modo 1 Es un No es una mala palabra De hecho es la más correcta Modo Porque Este puerto está descrito por un vector de polarización en realidad Entonces este es un vector Es un modo dado que está entrando ahí Y este Está en el puerto 2 ¿Ves? El estado cuántico en este experimento Si aquí pongo la fuente de un solo punto Sería este Ese es el estado de entrada Ese es el estado de luz Lo voy a pasar por el divisor de A Y entonces como calculo la salida ¿Cómo estás diciendo que solo ese modo de la luz Pues ese modo perfecto Que se quita Y no todos los demás Tu pregunta es muy buena Y es muy astuta Pero lo que pasa es que estos dos modos Son los Los modos mutuamente Excluyentes De la luz O sea En la propiedad que estoy mirando Estos son los dos modos Mutuamente excluyentes Yo puedo distinguir claramente El uno del otro Mientras que una dirección Oblicua Tiene componentes en los dos Entonces son las dos alternativas excluyentes ¿Por qué? Entonces por eso No puede decir Claro Usted clásicamente puede incidir Con otro ángulo Sobre el divisor de A Usted lo sabe Entonces le toca Hacer los cálculos Hacer la rotación ¿Ok? ¿No estás diferenciando los fotones Por Por modos de polarización O por modos de vector? No aquí Estoy diciendo Pero puedo escribirles Vector de onda Y polarización O sea Una frecuencia Pero no solo una frecuencia O sea También un vector Una dirección Y una polarización Diferenciar las polarizaciones Va a ser muy interesante después ¿Ok? ¿Por qué? Lo que quiere decir Que usted puede mandar En esta dirección Pero no solo Con una polarización Sino con otra Porque ya tiene dos opciones Adicionales Esos son experimentos Que van a empezar a ver Entonces La tarea es ¿Cómo Escribir la acción Del divisor de A Si yo conozco eso? Entonces Yo me acuerdo Ah Lo que pasa es que Yo conozco la regla Sobre los operadores Entonces tengo que Rescribir el estado De entrada En términos de los operadores Entonces me acuerdo De lo que borré aquí Y digo Ah Ese estado De entrada Es el siguiente Este 1 El puerto 1 Realmente lo puedo obtener Por la acción De un operador De creación De ese modo Sobre el estado De vacío Esas son las reglas Que escribimos El estado de un fotón Es la acción Del operador De creación Sobre el estado De vacío O sea que Esto es una igualdad ¿Y por qué tengo que hacerla? Porque miren que La regla esta es para los operadores No para los estados ¿Qué hace el divisor de A Al operador 1? Lea lo de aquí El A1 Bajo el divisor de A Se transforma en el 1 Sobre raíz de 2 Y Y el A3 Más Más 1 A4 4 O sea que Este estado aquí queda El A1 Queda como 1 Sobre raíz de 2 Y A3 Más Agua Y al otro lado Tengo los vacíos No los botones Los vacíos De los modos 3 Y los modos A4 Todos los estados cuánticos De la luz Los describo en términos De un único estado El vacío Y los operadores Porque eso es más eficiente En matemática Y ahora el divisor de A Lo describo en términos De la acción Sobre los operadores Porque así me ahorro Me ahorro la regla De decir Cómo es el divisor de A Para todos los estados cuánticos Si yo sé cómo actúan Sobre los operadores Ya sé cómo actúan Sobre todo De esta parte Lo único que tengo Es que hacer el cálculo Como lo estoy haciendo aquí Ah, que el estado Es de un fotón Entonces es un operador ¿Y cómo transforma Un operador? Con esa regla ¿Qué es un estado De dos fotones? Pues son dos operadores ¿Cómo transforma Dos operadores? Multiplica dos veces De esta regla ¿Qué es una combinación Ideal? Haga la combinación Ideal Es una vez ¿Cierto? Dada la regla En términos de los operadores Ya usted puede calcular Cualquier estado Por eso Por eso es Muy bien Entonces calculemos Esto Esto sería El estado De salida Esto que tengo aquí Es el estado De salida Y entonces ¿Qué me da el estado De salida? Fíjense que aquí Tengo el operador De creación Del puerto 3 O sea que va a crear Un fotónaco Más Más El operador De que no es una creación Simultante No es esto No es esto No es esto Es crear Es crear En uno Más la creación En el otro O sea que queda así Uno sobre el otro De dos Es creo uno En el modo tres La regla tengo que dejarse Tengo que respetar La regla Uno en el modo tres Tengo que dejarse ¿Cuándo es el 60? Entonces, ¿es un flecha a la izquierda? ¿Es un flecha a la izquierda? No, si quieres pones un igual Yo no quiero poner un igual Claro, está en la transformación Yo pude escribir esto Pues porque el BIM SPINER es un operador Es una máquina que transforma estados Ay, ya se ve Está tomando impulso ¿Y cómo entiendo la acción de este señor? Usando esta regla Lo que pasa es que la regla no es la misma para todos los estados Porque la regla es uniforme para el operador de creación O como los estados pueden tener diferentes formas de escribirse En términos de los operadores de creación Por eso esta regla me ahorra una estructura de infinitas flechas El divisor de AS para el estado 1 actúa así El estado 2 actúa así Para cualquier estado actúa en los operadores Eso es lo que me ahorra Yo podría escribir Esta flecha es el proceso El pasar por el divisor de AS Lo podemos dibujar con nuestro formalismo de cajitas Es un operador Es una máquina Y es un sistema físico en este caso El divisor de AS puede hacer eso Porque es un conjunto de átomos organizados de una cierta forma No cualquier cosa puede ser un divisor de AS ¿Cierto profesor Rafael? No cualquier cosa Si yo tengo que apuntarle a ella porque yo jamás he hecho ese tipo Por eso no he hecho esto Entonces para un poco real te diríamos que pune De los cuatro operadores dentro de los cuatro de salida ¿Para un? Para un, para un, sí Para la fuente de suelo ¿Este es el caso de la fuente de suelo? No, pero es porque Ahí solo teníamos los modos que son perpendiculares En la dirección de propagación Pero falta la polarización Que es otro modo Ah, ok, no Podemos decir que también hay una polarización Fíjate, la fuente de un solo botón También la se envía con una polarización Fíjate Por eso es que A la entrada En la entrada de este Está entrando el estado Con una polarización Con un botón Y en el otro Está entrando es Con un estado De cero Con la polarización Con la misma polarización Este divisor de AS Que estoy usando aquí No va a tener a la polarización Cambia a polarización O sea, tu pregunta es buena Pero necesito Divisores de AS Activos Sobre la polarización Sin embargo Ya lo vamos a ver Sin embargo Es importante Porque uno puede definir Cuál es la copia Claro Y puede definir el estado O sea Puede decir que Su fuente de estado De un solo botón Tiene polarización X O Y O sigma más Exactamente Pero es un estado Bien definido Cuando uno dice Un estado bien definido De la luz Tiene que decir Que polarización Tiene Lo que pasa es que Aquí No la necesito Explicitamente Entonces ¿Cuál es el resultado? Voy a escribir esto Más grande Porque es importante Esto realmente es un problema Y permite entender El razonamiento Dejando libros Y permite entender Que no estaban equivocados Y nos va a permitir Calcular Los resultados Del experimento De la nación Miren Esto dice Que si el estado De entrada Al divisor de A Es el de Un solo botón El estado de salida Es que Un solo botón Una combinación lineal Primero Primero es una combinación lineal O sea Es una superposición Segundo Es una superposición De estados De aquí En el primer término De la superposición Es Un botón Va por el puerto 3 Y cero por el 4 O sea Uno por aquí Y cero por acá Pero el segundo término De la superposición Es Cero por aquí Y uno por acá Entonces es una superposición De dos estados Cuácticos diferentes Y esa superposición Por ahí ya escuché La palabra clave Está entrelazada Esa superposición No me permite Separar El puerto 3 Y el puerto 4 Yo no hablaba De entrelazamiento Pero bueno Voy a decirme Esa propiedad Porque más adelante Cuando le damos CPR Va a ser importante La superposición Esta superposición Ya está Entrelazada Eso en este momento No importa mucho Lo que más importa Es que es una Superposición De dos Estados diferentes De dos alternativas diferentes Y ojo con esto ¿Cuál se realiza? Pues la superposición Lo único que te da Son probabilidades O sea que esta superposición Te da Probabilidades De que De que se realice Esta alternativa No se realiza Esa alternativa En este caso La probabilidad Ya la ven ustedes Es Pues esto Tiene módulo 1 Esto tiene módulo 1 O sea que la probabilidad Es simplemente Que el módulo cuadrado De este Sea un medio O sea que esto Esto nos está Esto nos está Diciendo El resultado Cuástico Nos está diciendo Que el estado De un fotón Que entra por aquí Y cero botones Que entra por aquí Tiene Probabilidad Un medio De detectarse aquí O probablemente Un medio De detectarse Y esa probabilidad Un medio Es lo que significa El divisor de A 50 En la teoría cuántica En física clásica El divisor de A Ese 50 50 70 30 Es Es una forma De decidir La energía La amplitud Pues teoría cuántica Es la probabilidad Si usted tiene Un divisor 70 30 Quiere decir Que con probabilidad 70% Que se va a poner Y 30% Que se va a poner Que no es balanceado El divisor 50 50 Que es el que más Nos gustan los teóricos Es el que da Por ahí Un medio De dice Para acá Y por ahí Un medio De dice Para acá Ok ¿Quién levantó La mano? No, no La La Ah, ok ¿Cuál era la pregunta? No, no Es que Ya la entendí Eso les queda Por eso es que Pintaba la otra entrada Ah, pues si no la pinté No me quedé Porque la necesito Claro Sí, es muy fácil mostrar Pero Eso se lo dejamos A estudiantes de fíjica Esas tareas Tienen En estudiantes de fíjica Que si yo no considero Este estado O sea No considero el vacío Esto no funciona No funciona Simplemente Obtengo Un disparate Y por ejemplo Si se revisa El libro Ah Los estudiantes de fíjica Pueden leer el libro De De óptica cuántica ¿Cierto? El diario Por ejemplo O ese artículo De Ese artículo De 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 Sellinga El artículo 6 Del libro De óptica cuántica Que está en nuestras referencias En las 10 divisores De ACI De periómetros Y Ahí explican Con más detalle Lo que nosotros Estamos haciendo aquí ¿Ok? Todos esos detalles Que nos piensan O lo importante Para nosotros Este resultado ¿Qué me dice? Que ese parámetro A Que quiere medir Hájole Y está Que es El número De detecciones De coincidencia Sobre el número De detecciones En cada uno De los detectores Tiene que ser Cero Para este estado Para este estado A Tiene que ser Cero A No es No es el estado De un botón Hoy en día Lo entendemos Así El estado Que tú En el día Amur Y Bárbara En el Tue Lámpara No es el estado Porque el estado De un botón Naturalmente Tiene que darse Para Para el álbum No hay coincidencias No hay coincidencias Porque o se detecta en el uno O se detecta en el otro Son alternativas Excluyentes Si en la combinación Lineal Hubiera un término Como este Ahí sí Si en la combinación Lineal Estuviera este término Ahí sí Porque este término Me dice Detecto uno En el tres Y yo soy el cuatro Pero ese término No está presente En esta combinación Lineal ¿Y habría que ver Con qué probabilidad ¿Y habría que ver Con qué probabilidad Se detecta Pero entonces El estado más general Debería tener Un coeficiente aquí Pues en este caso Es cero Muy bien Muy bien Entonces ahora Pasemos a la fuente De un solo botón Entonces ¿Cómo me consigo Una fuente De un solo botón? Entonces Quienes Iniciaron el asunto Fueron los físicos Atómicos Pero el primero Que pensó El O sea A quien hay que darle El crédito De pensar En fuente De un solo botón Fue A John Clauser John Clauser Es un Ortodoxo No perdón Un enterodoxo No lo contrario Era un disidente Total Quería Quería Hackear La mecánica Es una buena palabra Hoy en día Venía a tumbarla Pensaba que la mecánica Cuántica Estaba equivocada Y John Clauser Fue el primero Que pensó En poner a prueba Las desigualdades Y en ese esfuerzo Y en ese esfuerzo De John Clauser Por ser Bueno ¿Y cómo hago Para poner en un experimento Lo que dice B Eso Porque lo que dice Lo que Lo que dijo B Certo Fue tan conclusivo ¿Cierto? Que si usted podía Hacer el experimento Podía saber Si la mecánica Cuántica Está equivocada O sea El resultado de él Es tan poderoso Que si usted es capaz De hacer el experimento Sabe si la mecánica Cuántica Está equivocada ¿No? Entonces por eso John Clauser Certo Como loco Empezó a pensar Cómo poner a En el laboratorio El experimento De B Y entonces Clauser Desarrolló unas fuentes De luz Que se llaman Fuentes de luz De cascada Atómica Mira Reportamos Dos experimentos Usando Una fuente De luz De cascada Atómica Atómica Caste Pasada Y Son unos átomos Especiales Átomos de cálcio Que a través De unas transiciones Producen un par De fotónicos Dime yo No, te voy a comentar Que Clauser Nunca consiguió Trabajo En una universidad Por ser tan Heterodoxo Y porque era gringo O sea Era tan Heterodoxo Y era un gringo Y trabajaba En los Estados Unidos Que no consiguió Trabajo Formal En la academia Si eso es cierto Y cuando Aspet Va a donde ve Y le pregunta Me muestra Las ideas Que tiene Lo primero que ve Le pregunta Aspet Un jovencito Y usted tiene Posición permanente Si, si, si Ah bueno Pues siga Haciendo eso Porque si no Si no hubiera Si no hubiera Un profesor Le dice No, no Acá eso Pues si no Nunca consigue Trabajo Si no hubiera Una vida Tan loca Es parte De la historia De la Heterodoxo Entonces Lo que hace A ver si está El dibujo aquí Alan Aspet Ah si aquí está El dibujito Del experimento Alan Aspet Entonces es Usar una fuente De luz De cascada Atómica Y la fuente De luz De cascada Atómica Realmente No produce Fotones Individuales Pero produce Un par De fotones Produce Un par De fotones Con la ventaja De que ese par De fotones Salen En direcciones Opuestas Las direcciones Opuestas Son por Conservación Del momentum En el Decaimiento Del átomo Es un decaimiento Doble En el átomo De calcio Se hace muy rápido Los dos fotones Salen casi Simultáneamente Simultáneamente Estamos hablando De 10 a la Menuda de segundos O sea los delay Que los fotones Son muy pocos Y sale uno Para un lado Y sale Del otro Para el otro lado El problema Con los átomos Es que uno No puede controlar En que direcciones Salen Dime Que fue la Proyección Si es En el Si no se Con su Ah Que ese Nos va a servir Para Producir El de Un fotón Y no quiero Es un fotón O sea Es una fuente Y no solo fotón O sea Ese delay Me puede ser Al vivir Despergúntarme Con el truco Que va a aplicar A la NASCO No pero Dime ¿Y qué pasa Durante ese tiempo En el que se violara La persona De conozca Va a ir Lo de La No Me estás haciendo Preguntas muy difíciles Me estás hackeando El problema es que no puedo medir Ese tiempo Páganla 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 No la Es que este muchacho Tiene un pensamiento Bastante Curioso Entonces Me toma muy en serio Entonces Se marina Se marina Las dos cascadas Entonces Primero Se mete un fotón Y un tiempo Más tarde Que no sabemos Cuanto De Emitir Es el mismo fotón Entonces Tienes razón Si yo pienso así Hay un tiempo Aunque sea muy pequeño En el cual Se estaría violando La transformación De una El problema Es que eso Es una imagen clásica ¿Ese es el problema? ¿Ese es el problema? ¿Teorías cuánticas de campo? Estoy Estoy hablando Yo estoy hablando Como Como si fuera Un asunto Clásico Podría pasar eso Pero me toca Entrar a calcularlo Y en ese momento No lo sé Puedo calcular El retroceso Del átomo Cuando emitió El primer fotón Entonces Ahí hay Procepción En el momento Y después El átomo No es bi-retrocer Pero esos detalles Son importantes Porque Pensar el retroceso Del átomo Y todo eso Después permite Hacer más manipulaciones Sobre los estados Cuántos ¿Y el empujón Cuando recibe el motor ¿Qué? ¿Qué me dices? Y el empujón Cuando recibe el motor Te lo está excitando ¿Qué? O sea Eso no está mintiendo Porque le dio la gran De emitir No Yo no excité Claro Entonces mira Mira la tecnología De fuentes de luces Atómicas Resulta que Como los átomos Los puedo manipular Más fácilmente Esta gente Logra enviar De átomo Por átomo Tiene un Un abdón De átomos Una pistola De átomo Entonces los átomos Como su naturaleza Es corpuscular Vuelvo a hablar Su estado natural Es estar en paquetes Yo puedo hacer Pistolas de átomos Mucho más fácil Entonces mando de átomos En átomos Pero esos átomos Tengo que excitarlos Y tengo que llevarlos A un estado muy preciso Para no sirve En cualquier estado Tengo que preparar El átomo en calcio En un estado En los que se sabe Más hecho El 5 séptimo Del F Y no sé qué De hecho yo La anoté por aquí No mentira Yo la anoté Que era un estado Pero ni siquiera De cuál estado es Después le preguntamos Mucho De cuál estaba Pues un estado Muy preciso Y para excitar El átomo En ese estado Me toca Excitarlo Con qué se excitan Los átomos Y con qué no se excita Con rayos láser Con rayos láser Sintonizados A las frecuencias Etcétera Juegan Con las direcciones Son los cruces Y eso produce En resumen Un átomo excitado El átomo Va viajando Esas fuentes De luz Son complicadas De hacer Hay gases atómicos Porque es un átomo Que valga Un gas atómico Con un átomo Al tiempo Entonces llega a la zona En donde debe emitir Le ponen una cavidad Paqueta Y emite Los dos Cumbres O sea El otro Cumbres Que estimula La emisión Estimulada Entonces la probabilidad De emitir En direcciones Determinadas Aumenta Todo lo que les estoy diciendo Es control De estados Cuentos Control de estados Cuentos Tecnología Estaduaria Tienen la dirección De la cavidad Si la cavidad Es muy rarita Pues en la cavidad Los modos No solamente son De alguna dirección De la Ingeniería de estados Cuentos Ingeniería de estados Cuentos Del átomo Hay que resolver La ecuación Eso hay que hacer Muy bien parato Para poder hacer Todos esos truncos Y hay que diseñar Las cableras Muy bien Para poder Desargar Los truncos Pues si usted Hace todo eso Y simplifica Los resultados Finales Sale un fotógrafo Y sale un fotógrafo De aproximadamente La misma energía De aproximadamente La misma energía Y porque eso Me sirve como Una fuente De un solo fotógrafo Le sirve Por lo siguiente Miren el montaje De ácido Si usted Tapa esta parte Mira aquí Esta la fuente Aquí esta el BS Divisor de ácido Divisor de ácido Tiene La fuente Que él emite Que es Vamos a Coloque la fuente Un solo fotógrafo Va al divisor de ácido Y tiene Los dos detectores Estos Son fotomultiplicadores O sea Dos detectores O sea que Este lado Este lado Del experimento Es el experimento De la fuente Esto que esta aqui Es la electronica Para las coincidencias Porque aqui esta El numero de coincidencias El numero De cuentas detectadas En este fotomultiplicador En este fotomultiplicador Que él le dio Por llamarlo R Y el numero De cuentas De este fotomultiplicador Que es el T O sea el reflejador El r y el T Entonces aqui Ya con electrónica De cuentas Va acumulando Los clics Que hace este Los clics Que hace este Y el numero De cuentas De coincidencia Las cuentas De coincidencia Se hacen Dentro de un intervalo Temporal Eso lo sabe Todo buen físico Experimental ¿Cómo así Que coincidencia? Ah pues coincidencia Dentro de un ancho Temporal Porque viene una electronica Entonces La electronica Al lado de la sierra En ese ancho temporal Entonces ese ancho temporal Cuando los dos detectores Hacen click Dentro de ese ancho temporal Entonces ustedes Dicen que Eso no es coincidencia Porque no puedo detectar Coincidencias exactas En el número De antes Dentro de un ancho Temporal En el centro De que es En la ventana El ancho Es muy pequeña Para la electronica Que tiene Alan Asper En los años 80 Vengan yo les digo Aquí esta Miren el ancho Miren este número El calcula Que los botones Tienen un tipo De vida Los niveles atomicos Tienen un tipo De vida De 4.7 En los dos O sea que El ancho De la ventana Es 2.4.7 En los segundos Ya el ancho De la ventana De nada menos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Esa es electrónica Rápida En la época De Alan Asper Hoy en día La electrónica Nos puede medir En Fentos segundos Fentos segundos Hay que comprar Una buena electrónica Pero hay electrónica De Fentos segundos Para hacer Para hacer Despertónica Ok Fentos 10 a la menos 15 10 a la menos 15 Pico es 10 a la menos Muy bien Entonces volvamos Que se quede Tal cual Igual tú no estás A ti no te conoce Entonces por qué Una fuente De doble cascada Tómica De Alan Asper Sirve como fuente De un solo fotón Ese procedimiento Que se ingenió Alan Asper Se llama Es lo que hoy en día Se llama Una fuente De fotones Anunciados Fuente De fotones Anunciados Fuente De fotones Anunciados Anunciados Entonces ¿Cuál es el club? Como el tiempo De Que entre estos dos Se emite El retraso temporal Es muy corto Del orden De los 5 nanoseguritos Entonces Cada vez que yo detecte Un fotomir Y que aquí puse Otro Otro detector Cada vez que yo detecte Este fotón Le voy a avisar A mi dispositivo electrónico Que me mira ¿Sí se dan cuenta? Este dispositivo electrónico O sea El montaje de Hummer y Ramón Solo va a medir Cuando yo detecte Un fotón a la izquierda Si yo detecto Un fotón a la izquierda Entonces La señal De ese fotón detectado El fotón anunciado Abre La electrónica Para que se Detecte aquí O aquí Y tome la mesa Entonces El fotón De la izquierda Me anuncia La llegada De la derecha Entonces La fuente Emitir los fotones Con el de la izquierda Me anuncia La llegada De la derecha Inclusive Así es mucho mejor Porque los físicos Experimentales Saben que Hay ruidos monstruosos Si usted deja Este montaje Aquí En la vida real Hay que apagar Todas las luces Hay que poner cortinas El laboratorio El laboratorio Tiene que estar ¿Qué me dices? Hay que caer A todo el mundo ¿Cierto? Hay que quitarse ¿Por qué no hacer Lo que siempre Mía Y que solo Registre Y cuando Registre Porque es que La señal Tomaría un tiempo Que borre Ese Entrada No No es así No No, no es así No Oye No Ni siquiera Hoy en día Es así Porque hay un asunto Con las Con los daños A los detectores Los detectores Suelen tener Umbrales Finitos Y si llega Mucha intensidad A los que los dañan Pero si se cuela Por ahí Una luz Que usted no quiere Una luz parásica ¿Cierto? Ah bueno Es una cuestión De ese sentido ¿Qué? Cuidado De la pureza De la limpieza De los datos Experimentales Usted tiene que parar Todas las luces Del laboratorio Tiene que cerrar Todas las cortinas Tiene que cerrar Todas las fuentes De luz Porque mire Usted está intentando Medir un fotón Pero ¿Y necesariamente Siempre sale En la izquierda O en la derecha? No, no necesariamente Pero Pero el tiempo Es Cinco nanosegundos Pero cuando sale Tú ya sabes Ahí va un fotón Y esta ventana No Esta ventana Yo la definí En diez nanosegundos ¿Ok? Claro ¿Qué pasa? Ese procedimiento Es muy costoso En tiempo Porque Porque no siempre detecto Porque O sea Hay muchas cosas ¿Ves? Los tiempos de medición Son largos Creo que hace Mucha estadística Y se pierden Muchos fotones En el proceso Para lo que está diciendo Para ello es que es Desperdito totalmente distinto ¿Qué es cuál? Este Aquí ¿Por qué? En una máquina Que tiene dos entradas En el de 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 Que tiene tres entradas No Tiene dos Mira Tiene esto El otro botón Está aquí No El otro botón Lo único que está haciendo es ¿En qué momento Miden estos defectores? No Porque podría ser Que el estado De sistema Sea No Lo que está Definiendo ahí Sino Otra Compromete Eso te lo va a decir Eso te lo va a decir Los resultados Experimental Si el estado Del sistema No es este Los resultados Experimental Van a cambiar Claro ¿Ves? Tú me dices ¿Cuál es el estado Del fotón De acá? Ok Lo podemos discutir ¿Es el estado De acá De un fotón? Ah No lo sé Porque es que Le estoy haciendo clic Pero no me importa Porque yo me quiero preguntar ¿Es el estado De este fotón? Lo que estoy diciendo Es que la máquina Completa En el central Eso El estado Del fotón Que va hacia allá El estado Del fotón Que va hacia allá Y el otro Del fotón Que va hacia allá Entonces el estado Es distinto Antes de que Estamos Entrando En el centro De un centro Está aquí En el centro Dino ¿Es que la citada Se lo evite De un centro 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 Por ejemplo ¿Esto es detectado? Pero tú no lo puedes Escribir así Seguramente Porque si Solo la misma fotón ¿Esto es entrelazado? No, no lo sé Pero si ¿Es que es lo que estoy diciendo? Que esos dos fotóns Se crearon al mismo tiempo De tener una correlación Puede que no Pero ese no es el punto Sí, pero el proceso Uno puede siempre Separar ese A la izquierda Así está entrelazado Al fin y al cabo Uno va a poder Separar siempre Este acaso Usted está haciendo un clic Y está Estableciendo esto Sí Lo que está haciendo Es decir Usted está Usted está colapsando El estado Desde la izquierda Entonces no importa Si está moviendo Está haciendo clic Y está usando ese clic Para abrirle Esas cosas Las veces Esas son Tres Claro Yo les entiendo Puede que estén correlacionados Pero no Eso no importa No importa Claro que no No es la contextualidad De que hablas No porque Me interesa Es el estado Que va aquí Y yo No me interesa Exactamente Ese es mi estado cuántico Este estado cuántico No me importa En este experimento En este contexto Este estado cuántico Que no quiero saber Cuál es No quiero saber Cuál es Es simplemente El anunciador Es el interruptor Que me abre El tiempo Que dice Una palabra Es un interruptor O yo no quiero saber Cuál es No quiero saber Cuál es Y las probabilidades Que mida O sea O sea O sea O sea O sea O sea Que tipo De esta palabra ¿Ok? Muy bien Y entonces Veamos los resultados De nuestro muchacho ¿Qué me dices? Bueno El determinar El estado A veces Yo llego a la conclusión De que si es Uno ¿No me queda Autográfico Es determinado Lo que te da Indirectamente No No me quedo No, no me quedo Y puedes hacerlo Con el formalismo Aquí hay una Aquí está el experimento No Aquí no está el experimento Disculpe Este es el segundo experimento Él hace dos experimentos La que dice Reportamos Dos experimentos Dos experimentos Usando una fuente de luz Como cascada atómica Y un esquema De detección Disparado Un esquema De detección Disparado Para el segundo fotón De la cascada Tanto esta discusión Es usar Entre el fotón Como el disparador El primer experimento Muestra una fuerte Anticorrelación Entre las detecciones Disparadas A ambos lados De la división Este es un resultado En contradicción Con cualquier modelo De ondas clásicas De la luz Pero en acuerdo Con una descripción cuántica Que envuelve Estado de un solo fotón Veamos los resultados De ese experimento Que es esta cortita Él aquí hace los cálculos Del A Aquí él lo llama Alfa Mírenlo aquí Es el alfa Y lo grafica aquí Aquí está el resultado Es el resultado Del experimento De ondas Si tú disparas La fuente Para el parámetro Anticorrelación Entonces En el eje horizontal Perdón En el eje vertical Está el alfa El alfa El parámetro Anticorrelación El número de cuentas De coincidencia Sobre el número de cuentas En los dos En los dos En los dos En los dos Aquí hay un Acabo de dar cuenta Que como es un error Aquí porque Estos son probabilidades Y cuando lo paso a cuentas Hay un número total Que pasa Al denominador La probabilidad Régulo del detector Uno Es el número De cuentas Del detector Uno Sobre el número De cuentas Totales Y la probabilidad Del detector Dos Es el número De cuentas En el detector Sobre el número De cuentas Totales Y la probabilidad De coincidencia Es el número De cuentas De coincidencia Sobre el número Total Entonces cuando yo paso Esto al número De cuentas Esa Cuenta Y quedaba Número de cuentas Arriba Claro Que esa es que Me sale A la plástica Si sabe Si sabe A la aplicación De las que A la plástica Claro Que al número De cuentas Sobre el número De cuentas Uno Sobre el número De cuentas Dos Pero aquí arriba Le queda el número De cuentas Totales Porque eso Tiene un Proyecto De cuentas Totales En el Denominador Claro Y él hace Los cárculos Bien Y los Decentaje La probabilidad De coincidencia Sobre la actualidad De los dos Detectores Y queda La probabilidad De parador ¿Ok? Entonces Este es A ¿Ok? Este mismo A Que tenemos nosotros Aquí El eje Horizontal Es El valor De ese A Que él Obtiene En función De el número De cuentas Totales Este es el número De cuentas Totales O sea MT Eso El número De cuentas Totales Es proporcional Al tiempo Que ha demorado El experimento Del correr ¿Cierto? Porque entre más Tiempo me demore Mayor cantidad De eventos Tengo Entonces mayor Mundo de lo que Hacienda Tengo Entonces El eje Horizontal Es el número De cuentas Totales Entonces Parámetro Anticorrelación Como función De Este número WN El número De cascadas Emitidas La puerta Y O L2 La tasa De disparate ¿Ok? ¿Ok? Entonces Esos son los resultados Que lo Obtiene Aquí Tenemos El parámetro De anticorrelación De un Y Él lo llama Indominio Clásico ¿Por qué? Porque solamente Cuando usted Piensa Como una Oga Puede Obtiene El 1 O Más Que 1 Después De este Tiempo De El 2 Que 1 Obtiene 1 Solamente En el Límite De los Estados Cuánticos Como los Que nosotros Tenemos Aquí Es que Eso puede Ser Menor Que 1 O Técnicamente Tiene Que ser 0 A él No le Da 0 ¿Ustedes Se dan Cuenta? A él No le Da 0 A él Parece Que la Cosa Le tiende A 0 Y esto Sigue Una curva Que Digamos que Ponga Calcular En la Próxima Clase Sigue una curva Que son Los Estados Todos Estados De Que Tenemos Aquí Que Que Hemos Estudio O sea Esta curva Sigue Los valores Del Parámetro Anticorrelación Para 6 7 5 4 3 Fotones Y él No alcanza A obtener Un fotón Tiene Un estado En donde Más O menos Lo más Parecido Que es Igual Al estado Un fotón Pero no tiene Un fotón Porque un fotón Debería Estar En donde Pero Indudablemente Tiene Algo Muy parecido A estados De un fotón ¿Cuál es La conclusión? La fuente Ananas Que tampoco Produce Exactamente Un fotón Por eso Lo que Decíamos En la clase Pasada Hay una Una carrera Tecnológica Por producir Verdaderas Un fotón Y además Porque Esta es Complicadísima Hacer Porque Usaba Haces Atómicos Un Mide Un Láser Como se produce Una Para que Fue Un chiquito Para tener Una pistola Atómica No puede Tener Una Máquina Grande De Tampos Magnéticos Y muchos Rayos Láser Y muchas Cosas Y vacíos Como que Yo mando Un átomo Por aquí Y si No lo Tengo En vacío Se me Disperso Automáticamente Entonces La fuente De luz De Tascada De Alan Asper Es muy Compleja De hacer Muy Compleja De controlar Y técnicamente No es Un fotón Le falta Se acerca Se está Acercando Al cero Pero No es Cero Es Mucho Menor Que Uno Pero No es Cero Entonces Se está Acercando Al Régimen Cuántico Al Régimen De un fotón Este Régimen De acá Lo llama El Domenio Cuántico Solamente Estados Como los Estados De Fox Son capaces De producir Un parámetro Antico Menor Que Uno Solamente Esa clase De Estados No es Una fuente Estas cosas Que tenemos Aquí Son los errores Experimentales Son barras De lo que Experimental Sobre La Adminución De esta De esta De esta De esta Sin embargo Hay una cosa Muy interesante Esta Línea Es un Cálculo Teórico Cuántico De lo que Ellos Hacen Sobre la Clase De estados Que ellos Tienen No Miren Que Las Menciones Si Dan Sobre La Curva De Predicción Teórica Miren Que Lo Dicen Aquí Las Barras De R Indicadas Están Allí Y Dos O sea Que La Menición El Punto De medición Es Este Esta Es La Barra De R O sea Que El valor Medido Es Este Más Menos Este Este Más Menos Este Esto El La Línea Sólida Es La Producción Teórica Ellos Hacen Una Teoría Cuántica Para Hacer Un Modelo De Los Estados Cuánticos Para La Producción Teórica En Los Estados Cuánticos De Entonces Conclusión No es Una Fuente No Solo Potón Se Parece Mucho Ya Está En Lo Que Se Llaman Reino Cuántico Y Entonces Parece Que Estuviéramos Exhibiendo Las Propiedades Corpus Curcules De 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 La Próxima Clase Tenemos Dos Tareas Ver El Segundo Experimento Y Calcular Es Curva Toreo Aquí Está Desde el punto de vista de la óptica cuántica, queremos simpatizar, queremos demostrar una situación con algunas propiedades del estado de un solo fotón, algunas propiedades ellos saben que no tienen todavía el estado de un fotón, una fuente ideal de tales estados entonces hacen una discusión, debería por ejemplo involucrar la colección de toda la luz en todo el ámbito sonido, ellos argumentan que no tienen el estado de un solo fotón porque la fuente de luz emite realmente todo el ámbito sonido y ellos no son capaces de colectar todo, hoy en día esa no es la razón por la cual no tienen un estado real de un fotón, pero miren que no lo tenemos y creemos que es otra cosa, uno podría entonces llevar a cabo muchos experimentos relacionados con propiedades no clásicas de la luz, porque ese lenguaje, propiedades no clásicas de la luz, como que discutíamos hace una hora, no es natural que la luz venga en esos estados, producir esos estados es altamente artificial, tengo que hacer una ingeniería de estados cuánticos para que la luz me salga en esos estados y para poder usar esas propiedades, la luz viene naturalmente en estados cuánticos que tienen propiedades como la luz, que puede hacer otra clase de experimentos, pero hacer esta clase de experimentos de propiedades no clásicas de la luz exige a lo que es eso, a pesar de que el esquema lo puede considerarse, sería extremadamente difícil hacer, o sea se están escuchando con los directores, hombre si lo pensaron porque no lo hicieron, entonces busco una frase dirigida a los referes, a los evaluadores, pero si uno en el articulo dice pues sería muy fácil pensar esto, entonces la respuesta es referente, pues sácalo, que no lo va a decir ya que lo ve tan fácil, entonces sería muy difícil hacerlo por razones prácticas, sin embargo existe un esquema similar que parece mucho más promisorio, hombre, consiste en pares de fotones emitidos en la división paramétrica, en la época en que Alan Aspre está haciendo este experimento, están empezando a aparecer los cristales paramétricos, hoy en día todos estos experimentos, esa fuente de luz complicadísima que se metió Alan Aspre, la tenemos en un cristalito de este tamaño, que me produce parios de fotones, entonces hoy en día toda esa complicación que se presentan de Alan Aspre se reduce otra vez, porque siento mucho más que sí, muy bien muchachos, dime, y yo quiero volver a ver la curva, ah, no se desiste, si, esta curva, exacto, porque vos decís que las mediciones que hicieron son estados de pop, si, y la curva es teórica, si, o sea que teóricamente los estados de pop son infinitos, no, no son continuos, ah, son discretos, y nosotros vamos a hacer la predicción de puntos discretos de esta curva, ok, lo que pasa es que ellos hacen un modelo, esa es la ventaja de estar en este ciclo, y en esta época que se da cuenta uno de los inventos que hacen los colegas cuando estaban trabajando, ellos para poder modelar sus resultados tienen que hacer unas cuentas raras, sobre las propiedades de coherencia de sus estados de repas, se inventan unas cosas, pero hoy en día el asunto es mucho más claro, no es así, podemos comparar esta curva con los puntos discretos, del vacío, de uno, de dos, de tres, nada más, es como caen, de la previsión de, de ahora, eso es, si, no es continuo, es discreto, muy bien muchachos, vayan escuchados, no, 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 no,